Carro paga pa el otro Y da a los caseros que vales Carro paga vayamos pa el otro Y esmarket Con izquierda Y a nivel público papay Y un rostro y la suerte supera a los audaces El último de Álvaro de Mierzo de Gusto, que de susto Pero más señores, 7 en gasos Échale flaco, voy italiano Yo, amigo, carrilero 40 pesos, ¿no? Sí Ándale, ándale, entre allá más Agarro, paga a este lado Por favor Por favor Por favor Ya voy Hay que salirnos de la pista, señores Papá Por favor Ya voy Quiero paga por qué lado Carro paga Me voy a ir a aquel lado ¿Ves? 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 Vaña de andar paseando los caballos a la mera hora de la pinche carrera Que mugrero Este es el torito raza ¿Ve? ¿Ve? No hay mucho pinche internet A ver si aguanta la transmisión ¿Ve? ¿Ve? Es el italiano ¿Ve? ¿Ve? No, si anda buenote ¿Ve? ¿Ve? ¿275 yardas? ¿A cuál le van? ¿Ve? 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 Vamos a ver quién trae más queso con las tortillas ¿A cuál va? ¡Ah! ¿Ve? 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 ¡Ve! 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 ¡Anda lucha señores! En el 3R En el 3R ¿En el 3R? No hay muchas pinche internet A ver si... A ver si alcanza a transmitirse ¡Fuera! 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 y el chile no se derrumbe, pero queda todo se secuestra Uchiha, el soltero Uchiha, la chamaco paja, paja primo, paja paja, yo se los voy ¿Qué hiciste? ¿Qué agarraste? ¿Cuánto? Déjame la mitad Baja, primo, vamos quizás los 50 Paja 50 Parejos no Picos y paja, usted y yo Picos y paja Oiga, paja para ahí, paja el alcojo Que se les dé la pista señores Todo el mundo afuera por favor Agarro faja para el de aquel lado Se los van a sacar hasta la puerta señores Esta es la conexión en el internet, primo. No puedo estar bien. No tengo la culpa, que no haya mucho internet aquí. Ya estamos listos señores. Yo se los agarro, yo se los agarro, yo se los agarro. Yo se los agarro. Este va ahí está listo, está listo. Se va a pasar la puerta. No te dije que venía para atrás. ¿Ya la vendió? ¿Primo? 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 Ya, ya le fui. ¿Primo? 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 ¿A qué hora? 6 y media. Estamos atrás de puerta señores. ¿Primo? 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 El torito va... ¿Cuál le fue? El lado de la contrabara. ¿Primo? Puro torito. Puro torito. ¿Primo? ¿Primo? ¿Ya ves? ¿Primo? Carlos. ¿Las chicas? ¿Primo? ¿Estamos listos señores? ¿Estamos listos a la puerta 1? ¿Ya te vas? ¿Primo? 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 ¿Datrás de puerta señores? ¿Estamos puestos? ¿Estamos puestos señores? ¿Estamos puestos señores? ¿Listos? ¿Adentro? ¡Amorez de en el aire! ¡Sí! ¡Vinieron cabrón! ¡Vinieron pinche italiano señores! ¿Estamos puestos señores? No, el italiano viene como cayéndose. ¿Aquí la viene? ¡Puro italiano señores! ¡Sí! ¡Amorez de en el aire! ¡Puro italiano! ¡Puro italiano!